conmigo durante este inicio de fin de semana, hay muchos detalles, muchas noticias que platicarle, quédense conmigo y si quiere participar las formas, usted las conoce, en su pantalla aparecen las formas en que puede hacerlo. Bueno, mañana, mañana en los patios, señora pública, es el homenaje póstumo al oficial José Martín García Rodríguez, caído en cumplimiento del deber. Una menor originaria de Oaxaca es abandonada por un traficante de personas y rescatada en las cercanías del periférico oriente. Ya le cuento los detalles en unos momentos más. Y el barco Isla María Madre entra al mar por primera vez en Guaymas. Es abordado por la gobernadora, votado, así se denomina, cuando le dan el toque, por decirlo de alguna manera, para que parta. Y le tengo también los detalles de las imágenes de esta ceremonia allá en el puerto de Guaymas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Irán González y esta es la información. Como ya es de conocimiento general, anoche se registró un enfrentamiento en el cual un agente de seguridad pública municipal perdió la vida y otro resultó lesionado, muriendo también dos presuntos gatilleros. De acuerdo con el parte oficial de la Policía Estatal Investigadora, los hechos sucedieron alrededor de las 23 horas en la calle Leonor Mandujano y Astolfo Cárdenas, en la colonia Infonavit 5 de Mayo. El policía municipal que murió fue identificado como José Martín Rodríguez García, 27 años de edad, quedando herido el agente Juan Manuel Esquivel Rocha, de 39. Carlos Jacobo Beltrán Olivas fue identificado como uno de los agresores que falleció. El otro respondía al nombre de Arturo Odilon García Quintero. Información proporcionada por la policía municipal. Indica que los agentes en la unidad 1504 se toparon con los ahora oxisos en este lugar. El conductor, quien dijo ser el Jacobo, bajó del vehículo en el que viajaba una camioneta con blindaje. Esta camioneta, pues, perfectamente bien asegurada y lanzó amenazas con matar a los oficiales, sacando una arma larga, una AK-47 y una pistola que se le puso en la cabeza al agente. Disparó al aire con el arma corta, según el comunicado, y elementos que estaban sometidos, bueno, el elemento que estaba sometido aprovechó para repeler la agresión con su arma de cargo, una AR-15, cayendo muerto Beltrán Olivas. Arturo Odilon García empezó a disparar, al parecer es cuando priva de la vida al policía municipal, muriendo después el atacante al contestar a agentes que llegaron al apoyo con disparos. En el lugar se aseguró también este vehículo blindado, esta camioneta que aparece en su pantalla, además de una escuadra, una Glock 40, una 38 Super, que traía fajada también a la cintura García Quintero, así como un rifle de asalto, una AK-47, un chaleco táctico, cuatro cargadores abastecidos para la misma arma larga. El agente segundo, investigador del Ministerio Público, recogió en el lugar de los hechos 30 casquillos percutidos, punto 223, tres más del calibre 38 Super. Esta es la información que se proporciona a través del comunicado de la Policía Estatal Investigadora y también los detalles que recogieron oficialmente, le reitero, policías municipales. Esta tarde en conferencia de prensa, el director interino de Seguridad Pública, Marco Antonio Flores Ayer, dio a conocer detalles de lo sucedido aclarando que es competencia de la Procuraduría General de Justicia y asegurando también que la corporación continúa con las mismas acciones preventivas. Efectivamente, anuncio aproximadamente a las 23 horas, se solicitó un incidente en la calle Milón Mandojano y hasta el Forre Cárdenas. Hubo un enfrentamiento con dos personas de las cuales desconocemos hasta el momento su identidad, generales, y lamentablemente perdió la vida un elemento de esta corporación. ¿Fue el cumplimiento de su deber? ¿Fue un enfrentamiento? ¿Qué se sabe? Obviamente, pues nosotros somos de primera mano, no somos investigadores. Lo que dice el informe, el parte informativo, de que se ha ido un encuentro en el recorrido de la unidad, los elementos manifiestan que terminaron que estas personas abordaron, agredieron primeramente a los elementos de policía y se sacaron a los armas de fuego, hubo unos disparos y los elementos obviamente repelieron la agresión, pues en defensa propia. Según lo que marca el informe, declaro porque me gusta hablar verdades, no especular, lo que me marca el informe es que fue a la inversa. Los civiles se interceptaron a la unidad y ahí se provocó el incidente con los resultados que ya todos conocemos. ¿Algún reclamo? ¿No sabe qué se debe de estar? Pues se especula de ciertas frases, que obviamente comunicación social se lo va a hacer llegar en su momento, verdad que me reservo porque no acepto para público, pero sí, sí hubo una agresión verbal inicial. ¿Cuál es la postura de seguridad pública en cuanto a estos sanciones violentos que van a reforzar la seguridad? De hecho, nosotros el principal, vamos a llamarle la prioridad que hace la república es del ciudadano. Todos sabemos de este trabajo, de riesgo que se corre, como cualquier otra corporación que se maneje de armas, se corre ese riesgo. Reforzar la seguridad como tú me lo dices, no lo considero. La seguridad siempre ha sido la misma y va a seguir siendo la misma. Tenemos confianza en la capacitación de los elementos, en su tiempo de respuesta y obviamente su trato al público también, como debe ser.